Tradiciones peruanas, autor Ricardo Palma. Pedro Pueyes, 1534. Vino al Perú en 1534 con el adelantado don Pedro de Alvarado. Era un joven hidalgo de Castilla, muy pagado de sus pergaminos. Un cronista dice de él que era avariento, feroz y de ánimo inquieto y novelero. A poco de haber tomado servicio en el Perú, tuvo una insubordinación con Benalcázar y éste le impuso arresto. Por eso, cuando en la batalla de Iñakito se vio Benalcázar herido y prisionero, el hidalgo Pueyes tuvo la cobardía de insultarlo. No es hidalgo quien nace hidalgo, sino quien sabe serlo. Cuando Gonzalo Pizarro marchó al descubrimiento de la canela, dejó en Quito a Pueyes por su teniente gobernador, Ivaca de Castro. Después de la batalla de las Salinas, lo nombró para que acabase de fundar y poblar la ciudad de León de Huánuco. Sublevado Gonzalo contra el virrey Blasco Núñez de Vela, Pueyes principió por servir la causa de éste. Más pronto se unió a Gonzalo, traición que inclinó por completo la balanza en favor de los revolucionarios. Pueyes fue el maestro de campo de Pizarro en la batalla de Iñakito. Después del triunfo, Gonzalo le dejó en Quito por su teniente gobernador. A ese propósito, dice un cronista, encargado Pueyes del gobierno, se vieron en el cielo algunas lumbres extraordinarias y dos leones que peleaban, uno en la parte del oriente y otro en la parte del poniente, y el sol se oscureció con otros fenómenos que fueron tenidos por los habitantes de Quito como augurios de grandes sucesos y de terribles desastres. Al arriba de la gasca empezó a palidecer la buena estrella de Gonzalo y Pueyes, a la vez que enviaba un emisario cerca del licenciado, ofreciéndole alzar bandera por el rey si le acordaban ciertas gracias, se preparó a marchar con tropas sobre Guayaquil, que se había pronunciado contra la revolución. Pero la víspera de la marcha y con pretexto de acompañarlo a misa, entraron varios oficiales al cuarto de Pueyes, que aún no se había levantado de la cama, le dieron de puñaladas, le cortaron la cabeza y la pusieron en el mismo sitio público donde él había hecho colocar antes la del virrey Plasco Núñez de Vela.